A ver, Lovarito prepara A ver, Lovarito Junta, 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 junta Es la clara A Lovarito, abanjo los negros Vaya, pechador Y un plazo grande Y un plazo grande Si no lo aplauden, se van a caer Si no lo aplauden, se van a caer Hay aquel de blanco El máximo es el hombre El roncho en la zona La fuerza costada de esto Hay aquel que estar Hay aquel que monta, se va Lucha, pelea Aprieta la filete Aprieta el peor El peor El peor de la cintura El peor de la cabana El peor de la cabana El peor de la cabana El peor de la cabana